muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que por la situación que están viviendo en guatemala ya sabéis que le han dejado la operación para en enero del 2024 pero tenemos el proyecto con los 100 niños del semillero guatemala esta semana me voy a coordinar bien con doña francis y le vamos a decir todo para que empecéis ya a donar y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas kelvin reconoce que le quitó 200 que sales a don roberto le pidió perdón y le grabó un vídeo donde supuestamente una anónima de méxico le manda una bendición le manda una ayuda vale al final decían que era mentiras y al final el mismo lo ha reconocido y ha pedido perdón yo no veo mal eso pero yo no veo mal de que pida perdón digo lo otro si lo veo mal porque digo yo si hubiera sido en esos 200 que sales porque tenías que ir a comprar comida o algo pero con esos 200 que sales lo que fuiste a hacer es a tomar entonces yo lo veo mal segundo está viendo que tu papá está enfermo está viendo que le llegaron a dejar una bendición y tú tienes el morro de quitarle los 200 que sales no sé a mí no me entra en la cabeza pero como yo digo si al final hay gente que defiende lo indefendible entonces qué vamos a hacer con esta gente miren yo voy a dar un consejo y también voy a hablar en general yo no tengo nada en contra de kelvin lo digo públicamente y lo digo aquí verdad tampoco tengo nada en contra de michael ni del canal de él no tengo nada porque al final y al cabo michael para mí me parece buena persona y no voy a entrar en más detalles y nunca hemos hablado ni hemos interactuado ni whatsapp ni mensajes ni nada vale para que digan que mario y michael no 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 digan tonterías porque no es así pero hay que ser realistas y kelvin tiene un problema y el problema de kelvin no se cura con decir voy a cambiar no se cura que tú kelvin vayas donde un especialista porque una persona que tiene problemas con el alcohol que tiene una adicción y que el alcohol está destruyendo su vida si no está en manos de un especialista si no está en manos de un profesional pues puedes tener recaídas a cada rato y es lo triste y es lo lamentable tú eres joven tú eres joven no tienes cargas a tus espaldas no tienes hijos que mantener entonces tú si no tuviera servicio del alcohol lo que ganas con michael o lo que ganas trabajando en otras cosas lo pudieras ahorrar para en el futuro tener tu terrenito tener tu casa y en el futuro no tener que andar pidiendo posada a kelly oa tu familia yo creo que es lo más normal porque cuando uno llega a cierta edad y tiene cierta edad uno tiene que tener sus cosas porque porque no toda la vida vamos a estar a la despensa de nuestros padres vale yo ahorita pero yo tengo ya mi mentalizado que voy a tener mi apartamento aquí y también voy a tener mi casa en el salvador y todo eso pues porque uno tiene que tener planes uno tiene que tener porque porque cuando uno está joven es cuando uno tiene que tener esos proyectos trabajar duro ahorrar privarnos de ciertas cosas para luego después ya que uno ya tiene sus casas y sus cosas pues uno ya puede darse sus gustitos y sus lujos pero al final y la gente piensa no mario es que tú que estás cegado que no sé que yo no estoy cegado yo como siempre digo a mí me gusta ser justo yo sé que el vino pudo haber pasado mal con el abandono de doña esperanza y que kelly también y kelly no es borracha entonces a mí que no me vengan con esas excusas el que borracho es porque le gusta perdonen que le digan porque yo he estado con borrachos en bares y yo no he bebido una cerveza ni una copa de vino a la edad que tengo vale no he bebido ni he fumado y estado con fumadores incluso aquí en la universidad hay muchas personas que fuman y que toman y a mí que que fumen y que tomen yo les digo pueden tomarse en frente de mí bueno para fumar váyanse un poquito ya porque yo no voy a inhalar ese humo verdad porque tampoco hay que ser tan torpe y entonces pero al final no es que uno sea perfecto porque yo tengo y tengo mogollón de errores y todo eso pero la cosa está reconocerlo pedir perdón y seguir adelante cogiste los 200 que sales que había dicho que no que era mentira que tu papá te lo había dado y públicamente le has pedido perdón porque se los cogiste para que vean las contradicciones que al final está bien has pedido perdón has reconocido tu error yo no digo nada me callo pero está muy mal porque tú sabías la situación que estaba tu papá el momento que estaba atravesando y tú sabías que esa bendición le había venido de una suscriptora y a mí no se me hace justo eso y hay que decirlo vale porque al final entonces va a ser verdad lo que mucha gente dice de que tú le das dinero a tu papá delante las cámaras y cuando se va se lo quitas yo espero que no te voy a dar un voto de confianza porque creo que hasta allí no llegarás supongo verdad yo espero que no porque mira cómo está tu padre y mira que tu padre sabe administrar porque de sus ayuditas el señor va comprando para cuando tiene antojito y todo eso y entonces hoy que sabes la situación y cómo él está entonces creo que llegados a este punto llegados a este aspecto y llegados a este momento creo que hay cosas que de verdad tienen que ser más más especiales tienen que ser más como yo digo verdad tienes que compadecerte un poco más de tu padre y en vez de ser una carga para él tienes que ser un brazo que le ayude no ser no darle problemas no darle disgusto tanto a él como a Kaylee porque tú sabes que Kaylee está amamantando y si tiene disgustos todo eso también lo transmite a través del pecho que da al niño entonces que él ya no eres un niño de 2 3 4 5 años y eres un hombrecito hecho y derecho que tienes que aprender mucho más de la vida correcto pero creo que nunca es tarde pero busca un profesional busca una persona un psicólogo que te ayude de verdad lleva un proceso te lo digo por el bienestar tuyo no te lo digo por otra cosa porque al final creo que un profesional te puede ayudar es cierto hay que buscar a dios yo no lo discuto pero también dios nos dejó a los profesionales también por algo verdad y también los profesionales nos hemos matado también en un salón y en una mesa estudiando y machacándonos para llegar a ser profesionales digo yo verdad pero al final claro también tengo que tirar para donde a mí me corresponde pero al final Kelvin está bien lo ha reconocido pero cambia cambia y sea una mejor persona y valora la familia que tienes porque al final Kaylee y tu padre te quieren tanto y han hecho muchas cosas por ti y creo que tú tienes que aprender a valorar todo eso y tienes que darte cuenta de lo bendecido que estás de tener una hermana como Kaylee y un padre como Don Roberto ve lo bueno siempre no veas lo negativo vale siempre quédate con lo bueno en la vida siempre hay que quedarnos con los momentos buenos los momentos malos hay que desecharlos y tirarlos al cajón de la basura así que nada cuidaros mucho suscríbanse a mi canal bendiciones abundantes y a suscribiros suscríbanse